Gracias, Yeroyan, y amables televidentes. A mí, bueno, ciertamente que nosotros tenemos mucho respeto por Miledis, pero en una ocasión yo le di un consejo por esta misma vía, que no aceptar esa parte ahí, porque eso es patrimonio de la misma institución ahí, que el IAD tiene una característica de distribución por cuota, aparte por lo que dicen las leyes agrarias, y es por lo que esos campesinos sin tierra pueden accesar, pero resulta que es un solar en división de la infraestructura administrativa del IAD, y ahí lo que hay en esos lugares, no puede existir una ONG en particular, que no sean instituciones estatales, porque todo ese territorio está ocupado por instituciones estatales, y las instituciones estatales es de bienes nacionales, no del IAD. El IAD no tiene control de ese terreno, porque es bienes nacionales. Es un consejo, resuelvan eso. Miren, hace días que estamos dándole seguimiento a lo que en la República Dominicana ya llevamos unos 17 años de disfrutar, guste o no, de la seguridad social, la cual plantea en el artículo 71 los beneficios de las AFP con respecto a las pensiones y las pensiones por supervivencia. que hay una cantidad de dinero acumulada de personas que sirvieron al Estado y que aportaron a través de su trabajo y que están diseminados en todas las AFP del país y que existe una cantidad, le estoy hablando que tengo ochocientas páginas, ochocientas páginas, la Yaryan, con el listado de las personas que fallecieron y sus familiares no han accesado a recuperar o a recibir el dinero de supervivencia de parte de su familiar que falleció. Están diseminados en AFP Crecer, AFP Siembra, en la de la policía, en una cantidad enorme. Es importante que todo el que haya perdido un familiar y hasta el momento de su fallecimiento era contribuyente, era empleado o era pensionado, que vaya contactando a la entidad para que busquen los requisitos y se pueda recuperar ese dinero porque de lo contrario se va a quedar en el sistema financiero que es el que maneja este dinero. Aunque la ley es protectora y hay miles de millones de pesos cuyos familiares de personas fallecidas y pensionados que no han recibido el dinero. Y vi en las redes sociales a una ciudadana haitiana llorar porque no le habían dado la pensión que correspondía por la muerte de su esposo que era un dominicano miembro de la Policía Nacional que perdió la vida en servicio y está malpasando su hijo y no le entregan y es la burocracia. Tenemos una profesora, una señora que nos llama aquí, que espero tener contacto con ella porque es que estamos trabajando y es mucho, para poder producir una primera reclamación de un grupo en la medida que se vayan llegando las personas en su favor pero no es tarea fácil porque la burocracia que exige una serie de documentos que es para que la gente desista o no lo encuentre y eso hay que resolverlo. Es ahí donde debió de hacerse el esfuerzo legislativo no del 30% para que se dañe el sistema y la economía más de lo que está sino para que pueda tener acceso quienes tienen derecho y están ahí sin recibir esas pensiones y en cambio le dan un plazo para que se reclame y si tú me pones obstáculos y ese plazo vence ¿de quién son los cuartos? Y se queda miles de familias sin recibir esos chelitos porque la burocracia lo hace pareciera y no quiero decirlo que es para robárselo porque si el sistema te dice a ti que debe de entregarlo y la burocracia particular de los reglamentos que tienen las entidades que lo poseen y la misma y el mismo consejo de la seguridad social no hace nada para que la sociedad pueda recibir ese dinerito solamente le dejo esa partecita porque le voy a ir dando pincelada a la seguridad social se están robando los cuartos prácticamente porque si tú dices están aquí vengan a reclamarlo pero cuando van a reclamar tú le exiges datos y detalles que simplemente lo que tú tienes que verificar es que esa persona sea el familiar superviviente del que murió punto una determinación o una declaración entonces lo dejo ahí porque vamos a seguirle dando pero creo que es importante y mucha gente está ahora conectado con nosotros por ese tema mira otra cosa al finalizar lo municipal me sigue interesando no solamente por mi mi experiencia en el tema sino que vemos el ejercicio que se debe dar en un ayuntamiento donde está representada la sociedad por los distintos partidos y los distintos regidores precisamente el órgano de gobierno más importante de una alcaldía que es el administrador de lo público es el consejo es el que establece el peso y contrapeso que ninguno de los dos órganos se le pase de la raya pues mire yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la sala capitular porque resulta que de vela como dijeran unas personas que nos mandaron unos mensajes de vela que está siendo mal asesorado Sikio y se vio que se molestó y hasta dijo al final cuando ellos quieran no el administrador no puede reaccionar así simplemente usted tiene la garantía que si le están haciendo esas observaciones cumplanla y no sigan transfiriendo no sigan transfiriendo sus debilidades a la espera de un pueblo que lo que aspira hebe realizado sus fines recogida de basura limpieza organización del tránsito y otras pero también los trámites normales del ayuntamiento como traspaso catástro municipal los registros civiles pero también está planeamiento urbano señores pónganse a trabajar y no se pongan a discutir simplemente hagan las cosas como la ley lo indica si se llevan del librito va a haber cumplimiento y Sikio no va a tener esos malestares y la sala capitular esta vez tengo que reconocerle que cumplió con su función de fiscalizar y de observar y de no votar porque simplemente somos del mismo partido por un presupuesto que está complementándose en situaciones no comprobadas muchas gracias gracias a francis no comprobadas Gracias.